El Gobierno Departamental también participó en las mesas de trabajo con el Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila. Con estas mesas, los alcaldes deben de dar a conocer en qué entidad no avanzan los proyectos. Con cada uno de los cuatro alcaldes, con cada una de las entidades que de una u otra manera coayudan para que los procesos avancen, y es acá donde podemos decir que hoy es un espacio bastante importante donde cada una de las entidades municipales, administraciones municipales, puedan manifestar las dificultades que han tenido con cada una de las entidades para poder obtener recursos de Local Paz. Como representante de los gobernadores ante este órgano colegiado, una de las inquietudes que he tenido es el tema de las demoras en el Departamento Nacional de Planeación para poder conseguir el cumple de verificación de requisitos. Esperamos que esto se pueda solucionar para que entre todos podamos contribuir al desarrollo del sector rural de los cuatro municipios del Piedemonte y Araucano. Le he solicitado también al señor Consejero buscar la forma como fortalecemos los tres municipios que no se empeden. El municipio de Carabón Norte, de Puerto Rondón y de Arauca, que tienen muchas más necesidades en el sector rural que iría que en el Piedemonte. A ver de qué manera en la estrategia de obras por impuesto se le pueden invertir recursos a estos tres municipios. Esperamos que la petición haya tenido eco y podamos nosotros poder apoyar también a estas poblaciones de los municipios de Sabana que también tienen necesidades. Según el gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, el Departamento Nacional de Planeación de NP ha tenido mucho retraso en algunos proyectos para estos municipios. Sí, hemos visto que el Departamento Nacional de Planeación ha tenido cierto retraso en la revisión de los procesos. Hablo por cuatro proyectos de la gobernación y así están también los alcaldes. Y es que todos los proyectos tienen el cumple del sector correspondiente, tienen el cumple de la Agencia de Renovación del Territorio, pero les hace falta el cumple del Departamento Nacional de Planeación. Esperamos hoy poder realizar una mesa lo antes posible para mañana es tarde, debido a que el próximo CAS va a ser aquí desde el municipio de Arauca. Se definió la fecha el día anterior, el 8 de septiembre, y esperamos, para ello tienen que estar convocando el 1 de septiembre, los proyectos que cumplan con todos los requisitos y esperamos antes del primero poder obtener los cumple y poder presentar proyectos a los más recursos para nuestro departamento. El primer mandatario de los araucanos también manifestó que por la ley de garantía se deben de agilizar estos proyectos que están radicados. Claro, ahorita en el mes de noviembre tenemos ley de garantía, por supuesto debemos acelerar este proceso y esperamos que con las peticiones que le hemos hecho la semana pasada también le hicimos a la consejera presidencial, Ana María Palau, y esperamos poder obtener respuesta positiva. También dio a conocer cuáles son los proyectos que se encuentran estancados en las entidades del Gobierno Nacional. Tenemos cuatro proyectos, uno para el municipio de Arauquita, que es el mejoramiento de vías terciarias, el sector de Las Cruces, Bocas del L, es un mejoramiento de la maga vial urbana, ustedes muy bien saben que este es un sector inundable que en época de invierno se quedan sin comunicación, esperamos, es un proyecto bastante importante, tenemos otro proyecto, dos proyectos para el sector ganadero de los cuatro municipios del Piedemonte, mejoramiento genético, son proyectos que van a beneficiar un promedio de 1.500 ganaderos del Piedemonte araucano, y hay otro proyecto de reactivación económica para el sector rural de los cuatro municipios del Piedemonte, para el tema de apoyo y siembra de cítricos en estos sectores. Entonces, son proyectos que todos van a apostar a la reactivación económica, los municipios tienen proyectos, temas de electrificación, temas de acueducto, temas de mejoramiento de la maga vial rural, es aquí donde esperamos poder hoy definir con los alcaldes cuáles son los proyectos a que le vamos a meter el acelerador en estos días para que puedan ser aprobados el próximo 8 de septiembre aquí en nuestra capital araucana. El OCAPAS es una bolsa de recursos que día a día se va agotando debido a los proyectos que vienen presentando las regiones. Son la misma bolsa, es la misma bolsa que ha venido liderando, ustedes saben que el OCAPAS es una bolsa concursable, donde los departamentos y los municipios deben presentar proyectos para poder acceder a ellos y esperamos poder en los próximos OCAP, porque es una bolsa concursable y es una bolsa que a medida que va llegando, pasando cada uca, se va acabando el recurso. Esperamos que antes de que finalice el recurso de este vieño, pues se pueda aprovechar el departamento de Arauca y aprobar diferentes proyectos para este territorio. Por último, aseguró que el gobierno departamental habilitó una oficina para que allí asesoren a los alcaldes en la formulación de proyectos. Nosotros como gobierno departamental habilitamos una dependencia extra de la gobernación para fortalecer los cuatro municipios PDEF en tema de formulación de proyectos, en tema de revisión de mesas técnicas entre el ministerio correspondiente, el departamento y los municipios. Hemos estado fortaleciendo este tema, le he informado a los alcaldes, le he dicho a los alcaldes que puedan hacer uso de este servicio que se está ofreciendo la gobernación para que entre todos podamos nosotros armar esfuerzos y poder sacar adelante los proyectos. Yo en este momento no pienso en los proyectos que presenta el departamento, sino en los proyectos que presentan los cuatro municipios PDEF y lo mismo que el departamento. Entonces, esperamos para el próximo OCAP poder tenerle una noticia bastante importante a nuestros pobladores del departamento de Arauca, en este caso a los cuatro municipios PDEF y seguir luchando para ver cómo se fortalecen los tres municipios SOMAT que no hacen parte de esta estrategia. El próximo 8 de septiembre del presente año se realizará uno OCAPAS en el municipio de Arauca.